Sí, gracias a Dios, bueno, ante todo agradecerte que nos brindés el espacio para informar a los socios, a los infantilizantes del club. Y bueno, sí, contento porque Alejandro retornó a las prácticas y bueno, en poco tiempo ya va a estar en la cancha de fútbol. Y bueno, una alegría personal para toda la comisión que tanto esfuerzo hicimos por él y bueno, en general para él, que tanto lo ha luchado para estar este año jugando fútbol. Tiene la Liga Federada de Pergamino, el equipo que representa al club también, a cargo de Bastari y Graci. También está la Sub-23 que está disputando las finales, está la primera que está disputando el 4 Liga y con muy buen nivel y las divisiones inferiores que la vienen realmente rompiendo. Sí, tenemos muchas actividades en el club que nos representan en la zona y bueno, lo importante es que bueno, hay movimiento en el club y que tenemos muchos chicos que están en todas las actividades. No hay que olvidarse de taekwondo también, que tiene participación en la provincia, en lo que es en la Argentina y también que viaja en Europa a competir en campeonatos mundiales y bueno, y van representando al club. Lo del volei ya es muy conocido, el volei se ha federado, ya está compitiendo y bueno, y los resultados van apareciendo después de tantos años de trabajo, ya más de una década que están con el volei y bueno, y aparecen los resultados y bueno, y nosotros como presidente, yo como presidente del club contento porque bueno, es uno lo que quiere que cuanto más actividades haya en el club, mejor para el club. Así que es la vida, el oxígeno que necesita el club. Marcelo, ya está pasándose el año, pasó volando realmente. ¿Un nuevo mandato como presidente y si podemos decir un balance de lo que se viene generando en el club hasta la fecha? Bueno, el balance es positivo, quizás. Yo como presidente por ahí observo que no estamos muy considerados por lo que es la provincia o lo que es la nación al deporte. No tenemos ninguna colaboración de ningún tipo. Hace 10 años que estoy yo acá en la comisión y bueno, hemos recibido un solo subsidio para un club de 94 años como tenemos y con tanta participación y la función social que cumplimos. Y no lo digo por compañía, lo digo también por Defensor y por Sport y por todas las instituciones que no tenemos una consideración y bueno, cuando vienen y nos golpean la puerta nosotros las abrimos y recibimos a toda la gente. Por ahí estoy un poco preocupado por eso y puedo hacer que en el futuro cambie, que le den más importancia al deporte y a las instituciones que son muy importantes para la ciudad. Y no lo digo para el nivel local porque uno ya sabe cómo se maneja, esto tendría que venir más de arriba.